Hola que tal mis amigos y seguidores de Archifarándula, les comento que el cantante colombiano Shakira y el exfutbolista español Gerard Piqué se suma una postura de Carlos Vives que muchos consideran una alta traición. El ícono cantante colombiano Carlos Vives le ha dado me gusta a una fotografía de Piqué con su flamante novia española Clara Chía. La metida de pata de Vives ya es materia de análisis y comentarios en todos los círculos rosas de la industria musical internacional. El pasado 20 de mayo Piqué sorprendió en Instagram con una nueva imagen rostro a rostro con Clara Chía. Esa fotografía ya supera los 1.5 millones de likes y más de 130 mil comentarios. En esta publicación de Piqué aparecen reunidas dos sorpresas La primera es que esta es la segunda imagen que Piqué mueve en redes sociales en compañía de su novia después de la abrupta ruptura con la colombiana Shakira presentará oficialmente el video de Acróstico, la canción que la barranquillera dedica a sus hijos Milan y Sasa, en la cual hay múltiples mensajes ocultos. Los internautas no pasaron por alto el me gusta de Carlos Vives a la romántica imagen, pues Elsa Mario es un reconocido amigo artístico y personal. Eres el poeta que hace sus versos con la tierra mía, un músico extraordinario y más extraordinario aún tu corazón de amigo fiel. Artistas como tú aparecen cada mil años, por eso hoy queremos homenajearte, le dijo Shakira a Carlos Vives. Seguidores de uno y otro lado, aguardan la respuesta que llegue a ofrecer Shakira ante lo que nadie se explica, pues fue un amigo fiel de ella quien avaló con un like, una especie de infidelidad.